Hola, hola a todos, vamos a platicar, vamos a estar platicando un rato del Barça, tenemos muchas cosas de que platicar, tenemos que hablar de Piqué, de Araujo, de Dani Alves, de su suspensión, del Barça español, va a estar muy interesante ese partido, vamos a ver que pasa y muchísimas cosas más, muchísimas gracias por ver este en vivo o por estar siguiéndonos en este video, muchas gracias por vernos, por seguirnos y vamos a empezar. Primero que nada, hablar de la pareja Piqué y Araujo, porque la verdad, desde el partido pasado, desde los últimos partidos que han jugado juntos, la verdad es que han sido una pareja que me ha gustado muchísimo, se me hace que han mejorado los dos muchísimo, este, creo que Araujo entiende o aprende mucho de Piqué, de cómo se mueve, de cómo las coberturas, porque finalmente Piqué, aunque mucha gente lo critica, aunque mucha gente le esté tirando todo el día por ser una vaca sagrada, la verdad es que tiene muchísima experiencia, muchísima, también muchísimo talento y muchísima, o sea, sabe mucho, cómo moverse, dónde moverse, el tipo de liderazgo, entonces creo que Araujo puede aprender muchísimas cosas de Piqué y así lo está haciendo, de hecho sacaron un estudio de la liga, que tanto Piqué como Araujo están adentro del top 5 centrales en la liga, ojo que en la liga hay muy buenos centrales, centrales como Diego Carlos, Koundé, Alaba, entonces me parece que el hecho de que tanto Piqué como Araujo están dentro de los top 5 centrales de la liga, me parece algo muy, pero muy bueno, algo de aplaudirles a los dos porque la verdad es que los dos están manteniendo un grandísimo nivel, el compromiso de Araujo también es increíble, cómo viene de una manera, o sea, viene su mano de estar operada y él aún así dice, yo no me rajo, yo quiero, yo peleo, entonces eso es aprender de aplaudirle a Araujo y Piqué con tantos años que tienen, tanta gente que la critica, que lo critica y ahí sigue peleando, sigue manteniéndose y para mí Piqué es el mejor central desde que se fue Puyol, para mí Piqué de los centrales que yo he visto en el Barça, sin ninguna duda es este top 2, solo lo pondría por abajo de Carles Puyol, hay mucha gente que discute por ahí, oye Rafa Márquez y de hecho Rafa Márquez es mexicano, yo soy mexicano y entiendo por dónde vienen las cosas, creo que la diferencia para mí entre Piqué y Rafa es el tiempo, Piqué lleva en el top, lleva en la cima aproximadamente 10, 15 años y Rafa solo alcanzó a estar unos 3, 4 años, entonces ahí es donde yo pongo la diferencia, el tiempo que ha mantenido Gerard Piqué en la cima, siendo el mejor, creo que ha sido muchísimo más amplio lo que se mantuvo Rafa, aunque Rafa a lo mejor tuvo topes más altos de calidad, digamoslo así, pero bueno, sin lugar a dudas Piqué y Araujo, muy pero muy buenos partidos, lo de Gerard Piqué también mencionarse porque cuando llegó Xavi a mí había mucha gente que estaba cuestionándose, hasta yo mismo me preguntaba, oye, ¿cómo va a encajar Piqué? oye, ¿será esta la última temporada de Piqué? porque con las exigencias de Xavi no lo deja estar tan libre como a Piqué le gustaría, pero de hecho en una entrevista que hizo con Ibai Llanos, él hablaba y él platicaba cómo se siente más motivado que nunca, que esta temporada está muy pero muy motivado y que se siente listo, se siente como hace mucho no se sentía, y es que para mí Piqué, cuando lo pones en un orden, cuando lo pones en una estructura, para mí Piqué es de los mejores centrales del mundo, hace unos meses hice un tweet que decía que para mí Piqué era mejor que Álava, y mucha gente se reía, y ahora que ven el nivel de Piqué ya están de acuerdo conmigo, y lo mismo pasa con Piqué, con Busquets, con Álava, para mí son centrales jugadores top, que cuando los pones en una estructura, cuando los alineas, cuando le pones a un entrenador top, entonces sacan su potencial pero cuando los pones con entrenadores mediocres, como Valverde, como Setién, como Koeman, entonces ahí es cuando sufren, pero algo que también me gusta mucho de Piqué es que él ama al Barça, yo creo que a día de hoy es el jugador que más ama al Barça y que lo demuestra, ya sé que mucha gente me va a decir, oye pero cómo dices que ama al Barça si tiene un equipo de segunda división, o bueno de tercera división, que pelea contra el Barça, tiene a la Andorra, y entiendo, pero creo que son cosas diferentes, creo que una cosa es como que los negocios, y lo que le gusta a Piqué que es el fútbol, y quiere aprender por ahí, y yo estoy convencido que Gerard Piqué va a ser presidente del Barça más tarde que temprano, si yo estuviera platicando con Piqué yo le diría, Geri, tienes que ser tú el presidente, pero creo que el timing perfecto va a ser este, primero está en la puerta que tiene a servir estos cinco, bueno, cinco años que le quedan, y luego, este, yo creo que no va a entrar un presidente bartorosellista, porque creo que todavía va a estar muy fresca lo que hizo Bartorosellista, Bartorosellismo, creo que todavía va a estar muy fresco en los socios, creo que ahí va a entrar otro presidente que se ha parecido a la puerta, si no es que de la junta de la puerta, se habla mucho de de una mujer que ahorita no recuerdo su nombre, que dicen que es muy buena, o del mismo Víctor Font, que no sé si se acuerdan de él, pero luego, después de que pasen esos dos presidentes, creo que la los socios van a empezar a extrañar este, el estilo de Bartorosellista de de ser directivo en el club, que yo no entiendo cómo tienen tanto apoyo, si se ha demostrado que no, si sirve para nada su estilo, pero bueno, a los socios les gusta, entonces creo que es ahí donde tiene que entrar Gerard Piqué, pero bueno, ya nos desviamos mucho del tema, eh, decirles que al día de hoy me parece perfecto que Gerard Piqué siga, Gerard Piqué para mí tiene que ser el titular, porque para mí Eric y Araujo tienen muchísima calidad, creo que pueden ser los centrales del futuro, creo que hay que darles la oportunidad, pero también hay que llevar una transición con calma, con con su tiempo, no hay por qué ponerlos y, y a ver qué pasa, como pasó con Pedri en la primera temporada, que sí, Pedri es buenísimo y para mí es un, es un jugador espectacular, pero lo pusieron, lo aventaron y lo acabaron reventando, entonces Araujo, tanto Eric García, hay que llevarlos con calma, que roten, que, que jueguen, que tengan ahí, eh, también que aprendan mucho de Piqué, creo que sería algo muy, pero muy bueno, imagínense si Pedri hubiera tenido el tiempo de aprender de Iniesta, o si hubiera tenido tiempo de aprender, bueno, ahorita ya aprende de Xavi, pero saben lo que, saben lo que digo, entonces creo que hay que llevar esas transiciones con un poco más de calma, no tiene por qué ser de un momento a otro, que sea con calma, oye, que Piqué juegue, que luego juegue Araujo, que juegue Eric García, los tres me parecen centrales top y dependiendo al rival con el que juegues, puedes escoger tu tipo de central que te gusta, entonces, para mí, ¿qué hay que hacer? Perfecto, me encanta la, la central Piqué Araujo, Eric García puede entrar por, por Piqué o por, o por Araujo, perdón, entonces me parece perfecto que lo lleve poco a poco, no hay necesidad de reventar, hoy, ¿sabes qué, Piqué? Ya vete, que se queden estos dos titulares siempre, no, vamos a llevarlos con calma, que vayan poco a poco, proceso de adaptación, proceso de que vayan aprendiendo cosas, que Piqué les enseñe cosas, que Piqué es un jugador crack, es un jugador top mundial, señores, entonces que aprendan de ello, hay que llevarlo con calma, hay que llevarlo con paciencia, y especialmente si Piqué está a este nivel, hay que aprovecharlo, aunque sea uno, dos años más, hay que aprovecharlo, y justo, creo que este, este paso me lleva a hablar de Daniel, ¿por qué? ¿Qué pasó con Daniel? La historia de Daniel, fue que a los treinta y creo que tenía treinta y tres años, lo sacaron a patadas del club, el club ya no lo quería más, y lo sacaron a patadas, y vean lo que pasó, llevamos años sin lateral derecho, no hubo nadie que le pueda hacer ese relevo natural a Daniel, entonces creo que lo, creo que hay que aprender de ese rockear, tuvimos con Daniel, tuvimos que regresar a Daniel, con treinta y ocho años, para que le enseñara lateral derecho, todavía ni siquiera tenemos lateral derecho, pero imagínense, llámense como sea, llámese Semedo, llámese, Sergi Roberto, a lo mejor, que ellos hubieran entrado un poco más con calma, que vaya jugando Dani Alves y luego le vaya dando rotación a Sergi Roberto, o a Semedo, entonces creo que hubieran aprendido muchísimo más, y su adaptación hubiera sido muchísimo mejor, entonces creo que eso es lo que hay que seguir, hay que aprender del error de Dani Alves, y hay que aprovechar a jugadores como Piqué, para poder hacer esa transición poco a poco, este, de Dani Alves, ya que estamos hablando de Dani Alves, platicar que, según está leyendo, no sé si es oficial, pero la, creo que es la liga, no sé a quién, pero bueno, la liga vamos a suponer, que le dicen que no, que no están de acuerdo, y que no le van a reducir los números de partidos que está fuera de Dani Alves, entonces se mantienen los dos partidos por la roja, que tuvo contra el Atlético de Madrid, la verdad, si le soy sincero, me parece bien, creo que era una roja, es una roja, la verdad, bastante fuerte, es una lesión bastante fuerte, no una lesión, pero es una agresión bastante fuerte, Dani Alves, es una tarjeta roja por, un partido por la tarjeta roja, y otro partido por no estar de balón en juego, cosa que la verdad me parece bien, creo que el verdadero problema viene cuando tú con la tarjeta roja, cuando por ejemplo Casemiro hace tipo de entradas, se está circulando una foto muy parecida de Bale con un Titi, que seguramente ya la han visto, y no haces nada, entonces es ahí donde nos molesta a nosotros, dice, oye, está perfecto, ok, entiendo que este lo saque dos partidos por este entrada, pero entonces, ¿qué le vas a hacer a Casemiro? ¿Qué le vas a hacer a Bale? Ese es el problema que tenemos nosotros, que es decir, ok, está perfecto, entiendo que le tengas que sacar dos partidos a este señor, pero entonces, ¿por qué no haces lo mismo con todos? Y es ahí donde viene mi problema, es ahí donde viene mi enojo, donde digo, oye, está perfecto, ok, lo de Dani Alves es roja, lo de Dani Alves es dos partidos, pero entonces, ¿por qué no haces lo mismo con todos? Creo que ese es el verdadero problema que tenemos todos, y creo que ahí es donde nos empieza a molestar. Bueno, 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 y se viene un partido muy, pero muy importante para el Barça este fin de semana, el derbi Barça español va a ser un partido muy, pero muy duro, creo que el Barça tiene, es favorito, de hecho estaba leyendo las encuestas, digamos, y tiene un cincuenta y cinco por ciento de probabilidad de ganar, ojo que eso no te dice nada, que ya sabemos que es un derbi, y ya sabemos lo que pasa en los derbis, es un partido muy, pero muy complicado, entonces vamos a ver qué pasa, ojalá el Barça se pueda llevar los tres puntos, ojalá el Barça se pueda llevar la victoria, pero la verdad es que sí lo veo que va a ser un partido muy, pero muy complicado, este, creo que los jugadores claves para este partido va a ser lo que pueda hacer Adama Traoré, lo que pueda hacer Adomeñán, no sé si lo metería de titular, simplemente porque creo que el español se va a tirar muy atrás, va a estar encerrado y va a tratar de salir en la contra, en el partido de ida ya nos hicieron muchísimo daño, ese partido fue de los primeros partidos de la era Xavi, si no es que de los primeros dos o tres, creo, y la verdad es que ganamos uno cero, pero al final sufrimos muchísimo más, creo que tuvieron tres ocasiones claras ellos, y no las pudieron meter, entonces hay que estar más preparado, obviamente el Barça ya con muchísimo más rodaje, que con ese partido se había podido entrenar, bueno, ha podido entrenar muchísimo más, entonces creo que lleva con muchísimo más este rodaje el equipo, y también es verdad que el español en ese momento venía muy bien, venía en muy buen momento, están agarrando una seguiría de muy buenos partidos, tres o cuatro ganados, entonces creo que hay diferencias, estos últimos cinco partidos se han perdido tres, entonces por ahí lo veo que están flacando un poquito, pero como les digo, esto es un derby, el aficionado del público va a estar adentro, va a estar pitando, va a estar insultando, va a estar cantándole a Piqué, lo que ya saben que le cantan a Piqué, también creo que Piqué va a estar muy motivado y ojalá pueda meter algún gol, y creo que el partido va a definirse por maravillas, creo que el Barça tiene jugadores más peligrosos arriba, y creo que por ahí es donde los podemos atacar, jugadores como Ferran Torres, como Adama, seguramente juegue Gabi por la extremo, o a lo mejor, sí, yo no creo que vaya a sacar a De Jong, entonces la alineación que yo creo que va a sacar Xavi, va a poner a Ter Stegen, luego va a poner Araujo, Piqué, aunque se habla que Eric García ya está listo, yo creo que es muy pronto, hay que llevarle calma, entonces yo creo que va a ser Araujo y Piqué, por la banda izquierda, creo que va a jugar Jordi, por la banda derecha, yo creo que va a poner a Serginho Dest, en la media cancha creo que va a poner a Busquets, Franky, De Jong y Pedri, y adelante creo que va a jugar con Gabi, Ferran Torres y Adama Traoré, no creo que Abomellán sea titular, aunque en caso de que el partido se ponga un poco complicado, creo que lo va a meter en el segundo tiempo, y ahorita que lo pienso, yo creo que aunque pase lo que pase, creo que va a meter a Abomellán, cosa que me parece bien, creo que me gustó lo que vi de Abomellán en el partido pasado, no lo pudimos ver mucho, porque fue cuando el Barça queda con no menos, entonces como que no lo pudimos ver mucho, pero me gustó, bastante participativo, peleando las pelotas, entonces me gustó bien, estuvo bien en el partido, el que es obviamente el MVP del partido, Adama Traoré junto con Dani Alves, pero bueno, ese partido ya hablamos, y les digo, sí, ojalá, pero lo que sí es importantísimo es que el Barça saque los tres puntos, creo que a día de hoy está en nuestras manos quedar en tercer lugar, y como les he dicho yo en muchos videos, creo que el Barça lo que tiene que hacer es pelear cada partido, y primero ya estamos en cuarto lugar, entonces tenemos que ir por el tercero que es el Betis, y que si depende de nosotros, o si ganamos contra el Rayo Vallecano, nos pondríamos por arriba del Betis, porque ellos tienen dos puntos de más, pero un partido de más también, también, entonces creo que hay que ganar, es muy importante la victoria del fin de semana, para también recalcar y demostrar que la victoria contra el Atlético de Madrid nos sirvió, entonces creo que es muy importante esta victoria, y también así empezar una ascendencia del equipo, que se note que ya empezamos a tener mejor juego, mejores resultados, y creo que a partir de ahí, todo vamos a funcionar y todo vamos a fluir muchísimo mejor, entonces muy importante este partido, y ojalá podamos quedar en tercer lugar, para empezar entonces a aspirar, ok, vamos a ver, luego vamos a por el Sevilla, y creo que el lugar de esta, creo que el Barça tiene que pelear, bueno, obviamente tiene que pelear por el título, hasta que las matemáticas ya no les den, aunque hay cosas que lo veo, la verdad, muy pero muy complicado, creo que el Real Madrid ya tiene esta liga por un 90%, pero aún así, creo que es muy importante pelear todos los puntos, y tratar de quedar lo más alto que se pueda, yo creo que el Barça va a acabar segundo lugar, porque tanto el Sevilla, como el Betis, como el Atlético de Madrid a lo mejor no, pero todo ese tipo de equipos, el Villarreal, la Real Sociedad, suelen tener una muy buena primera vuelta, y en la segunda vuelta suelen caer, simplemente porque ya empiezan a tener más competiciones, como la Copa del Rey, como la Europa League, o la Champions League, y la verdad que no tienen muchos jugadores, o no tienen la variedad de plantilla que tiene un equipo como el Barça, como el Atlético de Madrid, o como el mismo Real Madrid, entonces creo que para mí esa va a ser la diferencia, entonces es un partido muy pero muy importante, aparte que también es muy importante este partido para darnos confianza para el partido contra el Napoli, que se viene para el próximo fin de semana, también creo que vamos a hacer, creo que se juega primero en el Camp Nou, y luego se cierra el Napoli, entonces también va a ser muy importante a ver qué puede hacer la afición, es verdad que es de Europa League, es verdad que es un torneo que la verdad no nos gustaría estar jugando, pero ya que lo estamos jugando, el Barça tiene que ir a por él, el Barça tiene que ganar, ahora recientemente he hecho un video de cómo hablaba de cómo el Chelsea en el 2017 jugó la Europa League, ganó la Europa League, y luego veanlo, tres años después campeones de la Champions, entonces creo que es el espejo de donde se tiene que ver el Barça, tenemos que usar la Europa League para que jugadores como Gabi, Pedri, el mismo Nico, todos estos jugadores jóvenes se foguen, empiezan a agarrar minutos de Europa, empiezan a agarrar minutos importantes, vean lo que es jugar una competición europea, y entonces así pueden agarrar experiencia para que el próximo año jueguen la Champions, la peleen y compitan por absolutamente todo, entonces me gusta, no me disgusta esta idea de jugar la Europa League, obviamente no es el lugar donde queremos jugar el Barça, pero todo el mundo te entendemos que estamos en una etapa de transición, este Barça es un equipo que estoy seguro que en el próximo año ya va a estar peleando por absolutamente todo, y a lo mejor en dos años ya va a ser candidato a absolutamente todo, entonces ojalá el Barça pueda hacer un buen trabajo, ojalá el Barça pueda ganar títulos, y ojalá el Barça este año lo use para lo que realmente es un año de transición, pero para ganar títulos, imagínense poder quedar en los primeros cuatro, que es el objetivo primordial del Barça, el Barça tiene que quedar en los primeros cuatro sí o sí, pero también imagínense quedar en los primeros cuatro y luego ganar la Europa League, creo que nos daríamos por un muy buen año de transición, creo que sería algo muy pero muy bueno para el Barça, aunque no va a ser nada fácil, porque como ya he dicho, no vamos a ser favoritos para el Europa League, porque hay equipos muy pero muy poderosos como el Napoli, que está haciendo una muy buena temporada, las últimas que revisé iban segundos en la Serie A, entonces hay que revisarlos también, y el Borussia Dortmund, que tiene a un tal Erling Haaland, que es muy pero muy bueno, entonces creo que ellos dos son equipos bastante bastante poderosos, y habrá que ver cómo los podemos hacer para ganarles, y para ver si podemos optar al título. Por último, bueno no por último, todavía nos quedan bastantes cositas de platicar, vamos a hablar un poquito de la entrevista que dio, César Fábregas, hablando un poquito de este tema de Piqué, Araujo y Eric García, ya es que Fábregas decía lo mismo que decía yo, ahorita, hay que mantener con Eric García y Araujo, son buenísimos, probablemente sean los futuros centrales del Barça, pero hoy tienen que aprender esa experiencia que tiene Piqué, de hecho cuenta César, que está hablando con Piqué, con Gerard o con Jerry, como ellos le dicen, y dice como que no, pues me están cayendo críticas de todos lados, me están pitando, me están silbando, me están criticándome de una manera horrible, y le dice Fábregas, como que pues es que a ver, yo entiendo que la gente esté molesta por los resultados, porque como dice Xavi, cuando el equipo va mal, a la gente que se le critica más, es a la gente que lleva más tiempo, dice me pasó a mí, me pasó a, le pasó conmigo, y está pasando lo mismo ahorita a los capitanes, entonces, creo que la, es muy importante, que jugadores como Piqué, Araujo, Eric García, sientan el apoyo, y la verdad es que lo están haciendo muy bien, yo desde que llegó Xavi, veo como que, hay muchos jugadores que están levantando bastante su nivel, también Frankie de Jong, en el partido pasado, yo soy un jugador que decía bastante crítico, como Frankie de Jong, porque creo que no ha dado ese 100% que nos puede dar, aparte que conozco su calidad, y creo que es muy bueno, pero nos costó también 70, 80 millones, entonces creo que es un fichaje bastante, bastante caro, que no ha acabado de mostrar lo que realmente nos puede dar, entonces ojalá Xavi lo pueda poner en una posición donde se sienta cómodo, donde no, digamos, no tengamos que cambiar todo el sistema para que entre bien Frankie de Jong, entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con verano, que es justo lo que vamos a platicar ahora, para mí la prioridad número uno en verano son estas, primero Haaland, 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 el Barça tiene que traer a Haaland, tiene que pelear lo máximo que pueda para traer a Haaland, creo que si tenemos a Haaland, creo que nos va a dar un salto de calidad enorme, aparte que el Madrid ya estoy convencido que van a traer a Mbappé, si nosotros podemos traer a Haaland, entonces creo que nos vamos a crecer muchísimo, entonces tenemos que traer a Haaland como de lugar, luego tenemos que traer laterales, al Barça les faltan muchísimo laterales, tanto el lado izquierdo, porque está Jordi y Valde, pero Valde no acabo de ver que tiene muchos minutos con Xavi, a lo mejor también es porque está muy joven, tiene 17 años, también ahorita está lesionado, y Xavi tampoco ha tenido tiempo para rotar, entonces habrá que ver qué pasa con la próxima temporada, si Xavi confía en Valde para darle minutos de rotación, si es así, entonces que confie más en Valde, y no ficharía a nadie más, pero de no ser así, y que Xavi vea todavía muy verde a Valde, entonces yo pondría a un jugador como Tagliafico, o ficharía a un tipo de este jugador, también hay otro que está hablando mucho de la gente en Twitter, y que hay un jugador que está haciendo bastante el Barça, que empieza con Heik, que ya estuvo en la cantera del Barça, que se llama Giraldo, o Giraldo, o algo así, un nombre para así, entonces habrá que ver si necesitamos a ese lateral, y por el lado derecho, obviamente que necesitamos laterales, aunque yo a Dani Alves lo ficharía hasta Qatar, o sea, le ampliaría su contrato seis meses más, simplemente porque creo que se lo merece, porque creo que lo que ha hecho por el club, creo que es algo bueno por regresarle a Dani Alves, regresarle ese agradecimiento, que vino, que peleó, que bajó mucho más el sueldo, que peleó por estar aquí, que la verdad ha levantado muchísimo al equipo, creo que se merece que le renovemos el contrato, por lo menos seis meses más, para que él pueda llegar en forma a Qatar, y que se pueda despidir de Qatar, que estoy seguro que es su sueño, y que es lo que él quiere, entonces creo que es lo que yo haría con Dani Alves, pero aún así, yo tendría que fichar a dos laterales más, uno sería Spilicueta, que a mí es un lateral que me gusta mucho, aunque estaba leyendo por ahí en Twitter, que decía que el Chelsea, o sea, aunque queda libre la próxima temporada, que el Chelsea podría bloquear su fichaje al Barça, habrá que ver cómo acaba desarrollándose eso, habrá que ver si es verdad, ojalá y no, porque la verdad Spilicueta más un grandísimo lateral, que nos podría ayudar muchísimo, y el otro lateral que dicen que podría fichar por el Barça, obviamente dependiendo de lo que hagas el niño de este, en estos cuatro partidos, porque si se me hace que se hace un buen trabajo, creo que ese niño de este se va a quedar, pero si no lo hace bien, y si no acaba de convencer a Xavi, creo que van a tener al lateral titular del Ajax ahora, que queda también libre de contrato, entonces serían fichajes gratis prácticamente, el Oxas Spilicueta y el otro lateral del Ajax que les platico, y por el lado izquierdo, si el Barça, si confía en Valde, perfecto, y si no les platico de este lateral Giraldo, o esa persona, o este jugador, perdón, que también creo que vendría gratis, porque creo que acaba su contrato, no estoy seguro, o si no, Tagliafico, que no costaría mucho, porque nada más le quedaría un año de contrato, vamos a poner 10, 15, o hasta máximo 20 millones por Tagliafico, que me parecería una muy buena operación, y así que el Barça, todo mi dinero para el Barça, sería para número 9, para Haaland, ¿por qué? Porque creo que es una pieza fundamental, creo que a día de hoy nos faltan jugadores de gol, aunque ya es verdad que fichamos a grandísimos jugadores, como Abomillán, como Adama Traoré, como Perran Torres, pero creo que nos falta esa referencia, esa potencia mundial, como puede ser Haaland, como creo que puede ser, y va a ser Haaland, entonces creo que Laporta está apostando todo, y va a hacer absolutamente todo lo que él pueda, para traer a un jugador como Haaland, y dicho sea esto, esto es lo que siempre pongo en paréntesis, yo creo que a Haaland lo pongo prioridad número 1, y creo que yo estaría dispuesto a vender a jugadores como Memphis Depay, como, bueno, obviamente el Englet, Neto, el Midomtiti se tiene que ir, bueno, Coutinho, ojalá que le está rompiendo ahorita en Aston Villa, ojalá lo puedan vender por 40 millones, en el caso de Griezmann, que ya está prácticamente hecha su opción a compra, bueno, su compra obligatoria, Trincao, se está hablando que puede haber un intercambio entre Trincao y Adama Traoré, cosa que me parecería perfecto, el mismo Cernillo de este, oye, lo vendería también para poder traer más dinero, y para poder fichar a Haaland, este, y poder, y ficharía al del Ajax al lateral, este, y por último, de esta lista, si con esta lista no es suficiente a Haaland, entonces ficharía, digo, vendería a un jugador más, que sería Frankie de Jong, porque como les digo, Frankie a mí me encanta, se va a ser un jugador que puede explotar, aunque todavía no veo que todavía acaba de explotar, que acaba de tener 10, 15, 20 partidos espectaculares, todavía no veo esos partidos de Frankie, este, y ojalá Xavi le pueda sacar ese potencial, pero en caso de que necesitemos dinero para Haaland, para mí Frankie tiene que ser un objetivo de venderlo, no objetivo, pero podría ser una ficha importante para venderlo, simplemente porque es un jugador que te puede dar alrededor de 70 millones por él, que te puede dar una ficha, que esté una ficha bastante elevada, creo que ganó alrededor de 9 millones, entonces creo que el Barça también se estaría ahorrando ficha, y como les digo, para mí objetivo número uno es Haaland, 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 para mí la alineación ideal para la próxima temporada sería Ter Stegen, bueno, entre Piqué, Araujo, Jair y García no tengo ningún problema, entonces dos de esos tres en la central, luego en la banda izquierda Jordi Alba, en la banda derecha Spilicueta, Busquets, Gabi y Pedri, ya adelante Ansu, Haaland, y ya sea Adama Traoré o Ferran Torres, entonces creo que sería la alineación ideal para el Barça para la próxima temporada, creo que con esa alineación podríamos pelear por todos los títulos, creo que esa alineación es una muy buena alineación para pelear por Champions, Liga y Copa del Rey, obviamente tiene sustitutos como Abomeyang, obviamente tiene sustitutos como Abdel, Yucla, este Nico, entonces creo que son sustitutos de también muy buena calidad, que te pueden dar muchísimo en caso de que fuese la Copa del Rey o en caso de rotación, pues bueno, aquí estuvo todo el video, espero que les haya gustado, creo que voy a estar tratando de hacer este tipo de video todos los días, para platicar un poco con ustedes, espero que les haya gustado, muchas gracias, viscalvaja.